A esta hora, Caldas, Quindío y Rizaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias, con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Ocho de la noche, dos minutos, ¿qué tal? Bienvenidos a la más completa información de Caldas, Quindío y Rizaralda en Telecafé Noticias. Saludo cordial para todos nuestros televidentes que nos siguen en www.telecafé.gov.co y también a través de los diferentes cableoperadores a nivel nacional. Daniela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Rubén Darío, televidentes, muy buenas noches. Qué bueno que ustedes finalicen este día con nosotros, bien enterados de todo lo que sucedió en el Triángulo del Café, lo más destacado en Caldas, Quindío y Rizaralda. Los invitamos a conocer los titulares para hoy miércoles 20 de noviembre de 2019. Autoridades ultiman detalles para la jornada de protestas del día de mañana. Solo habrá ley seca en el municipio de Dos Quebradas. Autoridades en el Quindío definieron las medidas de seguridad especiales para este 21 de noviembre. Autoridades semanizales determinaron suspender las clases para mañana en el marco del paro nacional que comenzarán las protestas a partir de las 8 y 30 de la mañana. Fallo del Consejo de Estado deja salento buscando alternativas de defensa contra la minería a gran escala. Cerca de 77.000 consultas atendidas en la Casa del Consumidor demuestran avance ciudadano en las exigencias de sus derechos. Por las obras en el deprimido de Campohermoso, Tránsito cerrará por un mes algunos tramos de la avenida Marcelino Palacio. Y en deportes, Deportivo Pereira sale al quite a las acusaciones de supuesto fraude. Seguimos acompañando a las delegaciones de los tres departamentos. Varios oros han logrado el eje cafetero en los Juegos Nacionales 2019. Y en siniestra les contaremos sobre Artec, un colectivo musical que está haciendo un gran aporte social en el departamento del Quindío. Despera todos los detalles al final de la misión. Muy bien y continuamos con toda la información en Telecafé Noticias. Hay gran expectativa con el paro nacional que se vivirá mañana en todo el país. En Risaralda, el escuadrón móvil antidisturbios no saldrá, a menos que el orden público lo requiera. Conclusiones a las que llegaron autoridades en el Consejo Extraordinario de Seguridad para la jornada de paro prevista para mañana. En Risaralda serán varias las marchas y concentraciones que se tienen previstas para mañana jueves. Pero se acordó que no se bloquearán las vías y se buscará que este ejercicio de protesta sea por las vías pacíficas. Por ello, el ESMAR no saldrá, a menos que sea necesario. El ESMAR no va a salir. El ESMAR va a estar resguardado. Sale en el momento en que hayan disturbios, pero esperamos que mañana la protesta sea completamente pacífica. Entre tanto, para Pereira y Dos Quebradas se anunciaron decretos para preservar el orden. Sin embargo, horas más tarde se descartó que se adoptara ley seca como se había anunciado en Pereira. Pero se dejó claro que se preservará el orden, estableciendo prohibición de compra y venta de gasolina en elementos, al igual que transportar escombros en vehículos. Así como lo hicimos en el 31 de octubre, donde no se presentó ningún tipo de daños, ningún tipo de lesionados, ni un virus roto, entre otras cosas, esta vez vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener toda la fuerza pública con un gran despliegue por todos los corredores y las calles de la ciudad de Pereira, en el centro, por las diferentes avenidas. Frente a quienes participarán de la jornada, señalaron que se trata de un gesto de la ciudadanía en pedir de manera pacífica se adopten las acciones necesarias para atender las preocupaciones y malestares que hay entre los ciudadanos. Toda la comunidad rizalaldense tiene que manifestarse y por eso estamos pendientes de la participación del día 21 de este mes en lo que es el paro nacional por la defensa, en nuestro caso, por la defensa del Hospital Universitario San Jorge. Sobre las rutas previstas para la jornada, señalaron que serán varios los puntos de encuentro en las zonas de ingreso a Pereira y Dos Quebradas, culminando finalmente en la Plaza de Bolívar. Inicialmente contamos con tres bloqueos, uno que se encuentra la vía a La Romelia, dos vía a Armenia y tres vía a Cartago, específicamente en el punto de Mercaza. En este punto van a estar ubicados los estudiantes de la Universidad Tecnológica, del SENA, de los colegios. Tras un Consejo de Seguridad esta mañana en la Alcaldía de Armenia, las autoridades decidieron aplicar desde hoy las medidas de seguridad por la protesta del 21 de noviembre. En caso de desórdenes, la Alcaldía aplicaría el toque de queda. Desde hoy las autoridades en Armenia empiezan a aplicar las medidas de seguridad por la protesta el jueves 21 de noviembre. La Administración Municipal ha preparado unas medidas para evitar que se distorsione o que se vaya a cambiar el sentido de la marcha. La marcha, hasta donde sabemos, es pacífica. De manera que esperamos que así sea. Esta noche a las 7 de la noche inicia la restricción para el transporte de materiales inflamables, escombros y trasteos hasta las 7 de la mañana del viernes. Ley seca desde las 7 de la mañana del jueves a la misma hora del viernes. También hay prohibición al parrillero en moto, desde las 7 y 30 de la mañana del jueves a 12 de la noche del viernes. Otra de las prohibiciones es el porte de armas, todo el jueves. Ley seca se ha decretado desde las 7 de la mañana de mañana, jueves, hasta las 7 de la mañana del viernes. Es decir, todo el día jueves hasta el viernes. Prohibición de parrillero en motos, que se ha decretado desde las 7 y 30 de la mañana del jueves 21 de noviembre hasta las 12 de la noche del jueves. Es decir, todo el día jueves. No al transporte de gas líquidos desde las 7 de la noche de hoy, miércoles, hasta las 7 de la mañana del viernes. Y no al porte de armas, de acuerdo a un decreto nacional que tenemos, que nos obliga 24 o 48 horas, dependiendo de la situación. Y en caso de desórdenes, la alcaldía de Armenia aplicaría el toque de queda. Además, a través de un comunicado, el obispo de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero, hizo un llamado a una movilización pacífica. La expresión de un buen comportamiento ciudadano, alejado de todo asomo de violencia, arengas partidistas, vandalismo, que en últimas genera más violencia e impide el verdadero desarrollo social. Autoridades en Manizales decretaron la cancelación de clases para colegios públicos y algunas universidades privadas. Suspenderán también las jornadas académicas debido al paro nacional del 21 de noviembre. Adicionalmente, la Secretaría de Gobierno prohibió la venta de gasolina en envases portátiles y galones. Según las autoridades, la prohibición de clases tiene como objetivo preservar la tranquilidad y seguridad de los niños y jóvenes en el departamento. La filosofía, la medida que toma el señor secretario de Educación, pues, a preservar la educación no solo de los estudiantes, sino también de los docentes y la infraestructura educativa del departamento. Hasta el momento, la suspensión de clases se decretó en la capital caldense, en el municipio de Chinchiná. Ante estas disposiciones, FECODE tiene algunos reparos. Hasta el momento, solo se ha reportado al municipio de Chinchiná, que ya tomó la decisión de no realizar actividades escolares. Pues, estaba esperando que en el transcurso del día, las demás juntas municipales de educación, junto con los señores alcaldes, tomen la decisión y reporten el resultado de la misma Secretaría de Educación del departamento. Consideramos que no había sido necesario, puesto que la historia nos ha dado la razón de que aquí en Manizales hemos sido unas personas pacíficas. La Secretaría de Gobierno tiene todo listo para garantizar la seguridad en por lo menos tres puntos donde se van a desarrollar las manifestaciones. En el parque del agua, el denominado parque del agua, va por la carrera 23, toma la avenida paralela, sube por la 48 que es la calle del hospital y toma la Santander hasta venir a la plaza de Bolívar. Ambas, las tres marchas tienen programado que van a salir a las ocho y media de la mañana. La segunda marcha partiría de la Universidad de Caldas, sube por la avenida Linsay, toma la avenida Santander y llega a la plaza de Bolívar. Se prohibió por parte de la Secretaría de Gobierno también la venta de combustible el día de mañana. Hemos expedido un decreto donde hemos prohibido la venta de cilindros de gas, el transporte de escombros y de homenaje usado. Y a la par también le hemos solicitado a las estaciones donde se expende combustible la prohibición de venta de combustibles líquidos en envases portátiles, llámense estos pimpinas, galones, botellas o bolsas plásticas. Algunas empresas privadas no elaborarán mañana, sin embargo, en el sector público habrá normalidad en el horario. Y mucho se ha hablado sobre un posible estallido social que habría en el país por las movilizaciones de este jueves, similar a otros lugares del continente. Sin embargo, muchos ciudadanos ni siquiera saben por qué se protesta. Hicimos el ejercicio en las calles y esto fue lo que encontramos. En Colombia las manifestaciones prácticamente se duplicaron desde el año 2016. Casi siempre se trata de una gota que desborda el vaso. El anuncio de un aumento en el transporte, la eliminación de los subsidios, el aumento de los impuestos a la gasolina o el simple anuncio de una reforma pensional hace que millones de colombianos salgan a las calles a protestar. Pero, ¿qué opina el colombiano de a pie sobre por qué tiene que marchar? Aquí están algunas respuestas. Más igualdad de todo en trabajo, menos corrupción, menos, o sea, más obras, más empleo, más honestidad. Por mucho inconformismo con el presidente, que no están de acuerdo con ese reajuste o bueno, no sé. A protestar sobre la cuestión de la reforma tributaria, la reforma laboral, pues hay muchas inconformidades del pueblo, ¿cierto? No, yo mañana no. Esta vez el paro nacional ha partido en dos la opinión del país y las redes sociales son el testimonio de ello. Y la gente medianamente entiende del por qué hay que salir a marchar. No, pues la verdad no tengo bien muy claro el tema, por lo que política casi no sé. Lo que he leído, pues hay muchas contradicciones, no soy de acá, ¿ok? Y no me parece que debería haber esa marcha. Marcha por el paro que van a hacer, porque no estamos de acuerdo con las cosas que no se han cumplido por lo que el presidente habló. Primero, a mí me afecta mucho la ley que el gobierno en estos momentos nos quiere imponer. Segundo, a una sociedad, pues nos está afectando. Empezando, pues por la caza de tiburones, eso me parece una cosa terrible. También por los pensionados, porque como es, si ahora es difícil pensionarse a una persona, pues más adelante va a ser peor. El paro nacional convocado para este jueves 21 de noviembre reunirá a miles de personas en las calles, especialmente en las principales ciudades de Colombia. Las marchas tendrán como punto final la plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad, y las primeras concentraciones iniciarán a partir de las 9 de la mañana. Ocho de la noche, 13 minutos. ¿Y cómo se prepara el gobierno nacional? Pues hoy se realizó un puesto de mando nacional donde ministros y fuerza pública analizaron la situación en el país para garantizar las medidas preventivas implementadas para brindar seguridad a la comunidad mañana en el día de las anunciadas protestas. Estamos cumpliendo con el parámetro dado por el señor presidente de la República de tener un seguimiento, una anticipación y una prevención a efectos de garantizar la seguridad, que no haya hechos violentos y que se pueda garantizar la protesta pacífica como lo establece la Constitución y la ley. Se envió una circular informativa de parte del Ministerio del Interior. El presidente de la República expidió un decreto en el cual se determinó el tiempo de cierre de fronteras y recordó a los gobernadores y alcaldes las competencias que tienen en materia de orden público. Recordemos que los alcaldes son los responsables del manejo de orden público en su territorio y que debe surtir cualquier decisión de una medida concertada también con el comandante local de policía. Y precisamente hace pocos minutos en la locución presidencial, el mandatario de todos los colombianos hizo un llamado a la comunidad a marchar de forma pacífica y pidió a todos sumar esfuerzos a la par que garantizará la seguridad mañana en todo el territorio nacional. Mañana, Colombia tendrá una jornada de protestas convocada por diferentes sectores sociales. Sabemos que son muchos los desafíos que como país tenemos que superar, que son válidas muchas de las aspiraciones sociales y que tenemos problemas que a lo largo de la historia han envejecido mal. Sin embargo, hay unos pocos que ven en este derecho a la protesta una oportunidad de agitación basada en mentiras, que lo único que buscan es generar división entre los colombianos. Ellos se equivocan. Nuestro país no quiere volver al pasado y este gobierno no va a permitir que algunos nos devuelvan a viejas confrontaciones que ya no tienen ningún sentido. Para eso está nuestra fuerza pública, la que siempre ha estado lista para proteger la vida, los bienes y la honra de todos los colombianos sin excepción alguna. Mañana confiamos en tener una jornada tranquila, en la que triunfe nuestra convicción de que podemos tener diferencias y expresarlas, pero sobre todo convivir pacíficamente. Colombianos, yo creo como ustedes que podemos ser más como país porque más Colombia es menos injusticia, más Colombia es menos pobreza, más Colombia es menos rencor, pero para ser más tenemos que construir con la verdad, con lealtad sobre cimientos sólidos. Por eso, nuestra invitación es a trabajar juntos, a ser más juntos y a llevar a Colombia más lejos, juntos como nación. Yo los invito a que construyamos ese país, ese país que anhelamos, que entendamos que en democracia hay diferencias, pero que son más importantes las cosas que nos unen. Ocho de la noche, dieciséis minutos, cambiamos de tema. También el presidente de la República, Iván Duque, certificó a cuatro municipios de Caldas como territorios libres de minas antipersonas. Con esta certificación, ya son ocho las poblaciones que han logrado erradicar efectivamente estos artefactos explosivos en el departamento. Para el departamento de Caldas es un logro muy importante tener más municipios libres de minas antipersonas, lo que avala que esta es una zona donde hay una transición en el post-conflicto. Caldas es el primer departamento certificado libre de minas, lo que garantiza que si bien Caldas en el pasado, y especialmente el municipio de Samaná, fue un municipio con la mayor densidad por metro cuadrado de minas, hoy Caldas ya no tiene riesgo de que la persona sea lesionada, motilada o termine su vida por causa de una mina. El último hecho de minas en Caldas fue reportado en el municipio de Samaná, donde falleció una persona en el año 2004 por una mina. Dentro de los municipios certificados está la ciudad de Manizales. Cuatro municipios más que se entregaron, cuatro municipios más que se suman a los cuatro que ya se entregaron el 11 de abril. Entre los que entregamos ahorita está Anserma, Pácora, Aguadas y Manizales Caldas. Los cuatro que entregamos el 11 de abril entregamos Salamina, Zupía, La Dorada y Rizaralda Caldas. En total el presidente certificó entre todo el país a 38 municipios que han dejado de lado a las minas antipersona. Ocho de la noche, 18 minutos. Recuerde nuestra red social arroba Telecafé Noticias. Hacemos una pausa, en instantes continuamos con más información en Telecafé Noticias. Información en Telecafé Noticias. Información del departamento de Caldas. La unidad de gestión de Manizales atiende un derrumbe ocurrido ayer en la mañana en la ribera del río Chinchiná en jurisdicción de Palestina. Personal de este municipio trabaja para remover el material el cual podría aumentar el cauce del río. Jairo López, director de la unidad de gestión del riesgo nos explica la dimensión del daño que esto ocasionaría. Parte de esta masa cae hacia el río. Por fortuna, no genera restricción sobre el cauce del río, pero hay una masa de aproximadamente unos 15 mil metros cúbicos que ya está fallada y está colgada y de alguna manera posiblemente podría terminar de desprenderse. Esto traería consigo que posiblemente pudiese taponar lo que es el cauce del río Chinchiná y de alguna manera al generar este represamiento se podría generar una especie de avenida torrencial o avalancha aguas abajo. La Secretaría de Tránsito de Manizales anunció el cierre de algunas conexiones en la avenida Marcelino Palacio desde el 25 de noviembre hasta el 23 de diciembre mientras terminan las obras del deprimido. Carlos Gaviria, secretario de Tránsito, indicó que por las obras que se realizan en Tío Pepe y Liborio hay que realizar varios cierres en la avenida Marcelino Palacio. Bueno, nos toca hacer unos nuevos cambios de circulación en el sector. ¿Por qué? Porque las obras continúan. Terminamos unas entonces toca abrir otras. Entonces vamos a habilitar la 11 para que la gente pueda bajar derecho y se incorpore a la Marlino Palacios por toda la calle 21 más rápido y los de la 20 también. Se cree que en el mes de diciembre antes de la feria de Manizales la movilidad va a mejorar ostensiblemente en este sector de la ciudad. Se recuerda que en la avenida Bernardo Arango continúa también el cierre vial esto en el sector de Campo Hermoso. El Consejo de Estado negó una acción de tutela que interpuso el Consejo de Salento sobre la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío en la que se invalidó un acuerdo municipal con el que se pretendía proteger la megaminería, el patrimonio cultural y ambiental del municipio. El fallo del Consejo de Estado negó la acción de tutela de la concejal Orfaliliana Correa que buscaba apelar la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío sobre el acuerdo municipal que protegía al territorio salentino de la llegada de proyectos mineros a gran escala. De acuerdo con el director de planeación departamental al municipio le queda como opción prohibir proyectos mineros a gran escala a través del esquema de ordenamiento territorial. Yo creo que es una tarea importante como departamento del Quindío acompañar el proceso del ordenamiento territorial del municipio de Salento. Ellos vienen avanzando en su esquema de ordenamiento territorial de modo que se puedan generar desde estos otros instrumentos también los blindajes para el territorio. Otra de las herramientas legales que se invocarían para lograr la protección de Salento es la declaración de paisaje cultural cafetero de la UNESCO. De modo que es importante blindar el territorio como lo hemos querido hacer validando acuerdos internacionales como el caso de la declaratoria del paisaje cultural cafetero. Poder traer estos instrumentos del PCC al ordenamiento territorial y poder traerlos también a la vigencia y a la gestión de los planes de desarrollo va a ser herramientas muy importantes para que los próximos mandatarios municipales y departamental puedan seguir protegiendo el territorio. Las salientes autoridades municipales y departamentales evaluarán las opciones legales para lograr la protección efectiva de la zona rural de Salento un área que produce más de la mitad del agua que se consume en el Quindío. En la Plaza de Bolívar de Manizales hoy se realizó un particular plantón este fue organizado por Juguetes pues en un acto simbólico la Organización Internacional Aldeas Infantiles realizó esta actividad para rechazar que los niños y niñas sigan siendo víctimas de abuso y que luego sean llevados a orfanatos. En el país más del 76% de los casos de abuso sexual infantil ocurren al interior de los hogares donde los victimarios son los mismos familiares o personas cercanas y de 10 casos que se presentan tan solo 3 son denunciados según cifras recolectadas por la organización Aldeas Infantiles. Hoy en varias ciudades del país se realizó un plantón en contra del abuso sexual infantil. Estamos hablando básicamente que el flagelo del abuso sexual en Colombia cerramos en el 2018 con una sufra bastante alta 22.700 niños y niñas fueron reportados por medicina legal como víctimas de abuso sexual sin contar obviamente todos los casos que se quedan en el anonimato. Las altas cifras de casos de este tipo de violencia prenden las alarmas por la necesidad de que el Estado invierta mayores recursos en programas y estrategias de fortalecimiento a las familias y de los sectores más vulnerables del país. De esos 22.700 alrededor de unos 8.000 pudieron entrar a una medida de restablecimiento de derechos y pues en Caldas vamos en una cifra también bastante alarmante el 2018 cerró alrededor de 197 casos confirmados y procesados. Es responsabilidad entonces de los adultos estar atentos a las señales de alarma que manifiestan los niños o niñas que están siendo víctimas de abuso sexual pero que no se atreven a contarlo. Ante la sospecha de que un niño o niña está siendo abusado sexualmente están disponibles las líneas de atención 141 del ICBF la unidad de delitos sexuales la fiscalía comisarías de familia estaciones de policía clínicas y hospitales. Un particular llamado para proteger a todos los niños y niñas de nuestro país. Así es Daniela y Televidente recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba tc noticias cg estos son los indicadores económicos. El dólar se paga en Colombia 3.434 pesos con 49 centavos bajó. El euro se cotizó en 3.811 pesos con 81 centavos subió. La libra de café en Nueva York se paga a un dólar con 10 centavos la libra subió. El barril de petróleo 56 dólares con 91 centavos subió. UBRE para esta semana 270,21 puntos subió. El precio de referencia de la carga de café para Manizales y Pereira 910,375 pesos. En Armenia 910,500 pesos. Telecafé Deportes en los Juegos Nacionales 2019 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches 8.31 minutos bienvenidos a esta información deportiva que realizamos en directo a esta hora desde la ciudad de Cartagena nos encontramos en el coliseo de gimnasia y de combates y nos ocupamos de lo segundo porque nos encontramos aquí de salida nos han esperado y les agradecemos amablemente a las delegaciones de Quindío y Rizaralda que ganaron seis medallas en conjunto para Quindío cuatro bronces para Rizaralda una plata y un bronce y voy a invitar muy rápidamente a ambos técnicos al técnico Salvador Palacio del Japgido del Quindío y al profesor Moisés Castillo también del departamento de Rizaralda empecemos obviamente aquí a mi izquierda tengo al profesor Salvador Palacio bienvenido y bueno el balance final de lo que ha sido la participación del Quindío en el Japgido acá en los Juegos Nacionales Bueno hasta ahora estamos empezando la primera jornada del día llevamos participación en defensa personal dos medallas de bronce y en combate en las categorías más livianas llevamos ya dos medallas de bronce también esperamos para mañana pues poder mejorar los resultados de hoy nos espera una jornada muy dura muy fuerte porque los rivales que tenemos al frente son de gran peso como Valle de Antioquia que obviamente ellos están peleando por sus puntajes y sus medallas para el medallero general me dijo un pajarito por ahí como dicen que hoy se les escaparon dos medallas de oro y que pudo haber pasado bueno en una tenemos ciertas dudas porque en defensa personal con el profesor Oscar Fabián Samudio iba muy bien todo fue la mejor escenografía que se hizo en defensa personal pero perdimos por haber hecho la coreografía en menos tiempo de lo reglamentario hemos estado observando y mirando esa parte porque nos parece que se hizo dentro del tiempo justo la otra medalla fue con Johnny Díaz un joven sordo que pues un poco difícil manejarle el combate a él iba ganando 4-2 cometió dos faltas y al final quedó empatado con el joven pero por mayor cantidad de faltas perdió el combate bueno fueron cuatro entonces de bronce profesor Moisés Castillo una plata un bronce también obviamente la ilusión de que vengan nuevas medallas para Rizalda si claro la jornada de hoy pues obtuvimos una malla de bronce en defensa personal y una medalla de plata en la categoría femenino menos 55 kilogramos con María del Carmen Muñoz y en defensa personal con Brian y Castillo mañana tenemos participación con los tres deportistas más que nos quedan en competencia que es Brian Castillo en menos de 70 kilogramos Daniel Garce es en menos de 75 kilogramos y Leonardo Cruz en menos de 65 kilogramos y esperamos seguir con la cosecha de medallas para Rizaralda porque Rizaralda es casta de campeones tenemos que decir lo mejor para ustedes para sus dirigidos felicitaciones aquí están los medallistas nos van a retirar un poquito ya aquí a un costado mientras obviamente observamos allá los medallistas con sus trofeos con Cartacho que es la mascota oficial y entre tanto les contamos entonces que el técnico del Deportivo Pedera les salió al paso a las declaraciones que hacen que están manifestando el técnico de Cortuloa el señor Martán el dueño del equipo diciendo que hubo fraude en la final de ese compromiso en el que Pedera goleó a Tigres el técnico obviamente Cravioto salió en defensa de él y de sus dirigidos Para Néstor Oscar Cravioto el técnico del Deportivo Pereira estas acusaciones carecen de todo sentido y solo buscan afectar el buen nivel que ha demostrado el plantel a lo largo del presente año Yo insisto si hay pruebas que las muestren de una vez por todas no que estén difamando y dando nombres hasta parte dan nombres entonces si dan los nombres que muestren las pruebas un día Pablo dijeron que dijo una palabra lo mancharon a él lo mancharon porque lo mancharon y todos dicen cualquier cosa y acá no pasa nada entonces no es así creo que se tienen que hacer cargo de lo que dicen Para los jugadores estos señalamientos no afectarán el buen momento que atraviesa el Deportivo Pereira donde se espera con determinación lograrlo conseguir los primeros tres puntos en condición de local en la gran final Nosotros sabemos que acá de local tenemos que hacer un excelente partido marcar de pronto una diferencia ganar el partido sabemos que en Tunja no es nada fácil pero que con el grupo que tenemos podemos hacer historia Un partido muy complicado rivales jugadores muy veteranos con experiencia que ya saben lo que es jugar esos partidos entonces tenemos que estar muy concentrados muy atentos porque no nos van a perdonar nada y así como ellos nosotros también tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos Voy a tratar de resumir un poquitico lo que han sido las medallas para los departamentos de nuestro eje cafetero en el día de hoy oro, plato y bronce en el ciclomontañismo para tres caldenses solo que el primero de ellos Marcelo corre por Rizaralda de manera que el otro es para Rizaralda la plata para Rafael su hermano para Caldas y el bronce también para el departamento de Caldas con el popular Paquito de manera que en ese orden de ideas oro, plata y bronce en el ciclomontañismo en la ciudad de Cali también hubo plata en dobles mixtos para Rizaralda en el tenis mañana Struway si no se varía la programación aquí están analizando algunos temas relacionados con lo de mañana en nuestro país Struway disputará la medalla de oro en sencillos situaciones que se van presentando y Manjoma logró plata y bronce la tenista Rizaraldense a quien ya les hemos presentado aquí mañana tendremos más información aquí en Telecafe Deportes ahora les hablamos del microfútbol en el Quindío no todos los señores lo practican las damas también se le midieron lo hacen bastante bien un torneo de carácter empresarial en el que participaron 12 quintetos con 12 equipos en competencia se cumplió el torneo empresarial de fútbol de salón en la rama femenina un evento organizado por la coordinación de deportes de la caja de compensación familiar de confenalco Quindío un nivel empresarial que no más allá de lo competitivo más allá del premio es poder integrar a esas familias que les que traiga el esposo que venga el hijo que vengan las personas a hacerle barra ese es el sentido primordial de estos torneos y creo que se ha logrado el objetivo la final fue disputada por la fundación Progresa y el equipo de los docentes que terminó empatada a dos goles definiendo el título desde los cobros del punto penal es algo de que salimos de lo laboral de lunes a sábado y pues el domingo buscamos algo deportivo y me parece que este deportivo de que juegue acá micro me parece muy bien pues la final es un proceso que nosotros llevamos más o menos hace cuatro años participando en estos torneos y pues siempre hemos quedado como de segundas terceras y pues era un sueño que teníamos como meta es un equipo de magisterio somos docentes todas pertenecemos a instituciones educativas de Armenia y del Quindío el torneo nos muestra eso nos muestra una forma bonita de competir una forma sana una forma que da la caja de compensación Confenalco Quindío y que nos la da para nosotros venir participar el de hombres el de mujeres estar acá con la familia el torneo que se desarrolló en el centro vacacional de Confenalco permitió en cada jornada la integración de los trabajadores y sus familias alrededor del deporte y demostrando el nivel de las jugadoras quindianas 8.39 minutos nos despedimos aquí desde La Heroica desde Cartagena de Indias mañana vamos a ver qué tan normal puede ser la jornada de los Juegos Nacionales y seguramente les vamos a contar noticias muy buenas también porque si no se suspende la programación o parte de ella mañana también seguramente Sara López ganará por equipos el oro en el tiro con arco y aquí se los contaremos en Telecafe Noticias y en nuestras redes sociales Telecafe Noticias y en Canal Telecafe con la cámara de Don Jorge Bañén hemos llegado al final de la sección deportiva directamente desde La Ciudad Heroica nos encontramos un poco más adelante pausa comercial y ya regresamos con mucho más aquí en Telecafe Noticias 8 de la noche 43 minutos más información en Telecafe Noticias mucha atención a esta noticia los requerimientos por garantía demoras en citas médicas y denuncias por servicios públicos son algunas de las principales consultas de los rizaraldenses a la Casa del Consumidor esta dependencia a la Casa del Consumidor en Pereira cumple varios años en atender los diferentes requerimientos de los rizaraldenses y ha logrado atender un total de 77 mil consultas de las cuales 13 mil corresponden al presente año los ciudadanos hoy día son más conscientes de sus derechos como consumidores de bienes y servicios y eso claramente merece un reconocimiento porque por el otro lado si queda la parte frente al régimen sancionatorio que se traduce muchas veces en quejas o reclamaciones por parte de esta misma ciudadanía en su rol de consumidores de bienes y servicios entre las consultas más habituales de los consumidores en Pereira y Rizaralda aparecen los llamados por garantía en los productos así como el desconocimiento que aún persiste por parte de algunas entidades prestadoras de servicios públicos y comerciantes por un lado los términos y esto digamos que si bien digamos hay un mandato legal pues hay también una autorización legal que le da a los comerciantes y a los empresarios de establecer un término prudencial pues muchas veces lo que encontramos es que estos términos no se cumplen eso como primer tema y lo otro el régimen de solidaridad que existe entre el comerciante y el importador o el proveedor de los bienes en estas dos situaciones digamos que se encuentra el grueso de esas reclamaciones que realiza la ciudadanía la visita hace parte de la feria de servicios en la semana del empresario certamen que adelanta la cámara de comercio de Pereira donde intervienen varias empresas y organismos para poder saber cuál es el paso a paso en el cumplimiento de los requisitos de ley y poder generar ese desarrollo económico y el fortalecimiento empresarial que estamos buscando a nivel económico después de 12 años los habitantes de Montenegro están por estrenar Acueducto por Gravedad una iniciativa que le permitiría a los casi 42 mil habitantes dejar de sufrir por las sequías y las tormentas eléctricas que afectaban la distribución de agua Los más de 40 mil habitantes de Montenegro al occidente del Quindío están por cumplir un viejo anhelo un acueducto por Gravedad una obra que facilitará disminuir los racionamientos en algunas épocas del año El empalme final que era conectar el acueducto nuevo con el último tramo hacia la planta de tratamiento se logró la semana anterior lo hicimos muy rápidamente y ultimando detalles para hacer la entrega de ese importante proyecto que ya por más de una década estábamos esperando los montenegrinos Paralelo a las obras la ciudadanía de Montenegro también avanza en una consulta popular para definir si el municipio se queda como accionista de las empresas públicas del Quindío o se retira han venido adelantando un proceso de una consulta interna que se va a realizar a fin de que el municipio se retire y venda o le entreguen su capital accionario dentro de la empresa es una alternativa más que se tiene en la mesa yo creo que el tiempo por este año ya es muy corto así los ciudadanos de esta localidad esperan estrenar su acueducto con otra empresa de servicios públicos hablamos ahora de tecnología alrededor de 5 mil personas registró el festival de emprendimiento Héroes Fest donde Pereira fue la cuarta ciudad en el país en ser la protagonista del certamen que superó todas las expectativas de acuerdo con los organizadores de este certamen que acogió la ciudad durante dos días se logró romper las expectativas en cuanto a visitas e inscripciones por parte de emprendedores el balance es maravilloso yo les quiero contar una anécdota el viernes nos tocó cerrar la plataforma de inscripciones porque teníamos un límite de número de inscritos según la capacidad del lugar y la buena noticia fue que llegamos al máximo eso pasa pocas veces y eso demuestra que teníamos que cerrar este año nuestro ciclo en las regiones con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Tecnologías en una región como Rizaralda de acuerdo con los anfitriones del certamen se trata de un evento que sigue con las líneas de emprendimiento que se requieren en Rizaralda uno de los obviamente festivales más importantes de América Latina entonces eso nos llevó a trabajar permanentemente en poder convocar y poder obviamente generar todos los espacios que nos permitieran tener hoy más de 4.500 personas para el gobernador de Rizaralda no es azar que la región haya atendido este llamado por parte de las instituciones como Impulse del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y demás organizadores del evento hoy estamos en los primeros lugares compitiendo con territorios como Antioquia como Bogotá como Valle en cifras de emprendimiento e innovación pero precisamente eso se da para que casi 950.000 Rizaralda que somos nos volvamos emprendedores e innovadores lo cual es muy importante y en su visita a Pereira el Ministro de Comercio Industria y Turismo aprovechó la visita para referirse a la jornada de protesta que vivirá el país mañana señalando que es un derecho constitucional pero pidió se haga en orden respetando la ley sin abuso a través de la violencia y creo que en el marco de lo anterior repito es legítimo la expresión de ese derecho naturalmente en la medida en que se exprese en la forma como acabo de señalar pues no debería existir ninguna afectación a ningún bien público después de una pausa para comerciales toda la información de Cines 3 pero antes el estado del tiempo para mañana 21 de noviembre hola muy buenas noches un saludo muy especial bienvenidos a Cines 3 son muchos los jóvenes voluntarios que buscan promover el arte y la cultura en el departamento del Quindío hoy les contamos sobre Artec un colectivo musical que está haciendo un aporte social Artec Colombia es un colectivo que busca a través de la organización de eventos promover el arte y la cultura todo lo que se desprende a través de ella pero tiene un mensaje muy particular y es la conciencia ciudadana buscamos a través del arte que tiene como fin la comunicación un fin estético necesitamos es apoyar a los jóvenes invitarlos a que a través del arte podamos también transformar la sociedad podamos también dar un mensaje de conciencia ciudadana decirle a la población podemos a través del arte dar un mensaje muy positivo el arte es la herramienta de Artec para transformar la ciudad en un modelo de conciencia ciudadana que busca generar un impacto positivo en los jóvenes que son partícipes de actividades de rock rat o electrónica pueden seguir en redes como Artec Colombia tanto en Facebook como en Instagram estamos buscando crecer el equipo si bien esto es un trabajo sin ánimo de lucro buscamos que haya voluntariado sabemos que todos los problemas que hay en la sociedad no los podemos solucionar solos sino que es a través de las diferentes capacidades interdisciplinarias que traigan cada uno de los jóvenes para generar ese cambio positivo entonces los invitamos a que nos escriban y estén pendientes de las capacitaciones y de las conferencias de los conversatorios que son como los medios que utilizamos para hacer las convocatorias y que los jóvenes hagan parte de Artec De Argentina para Colombia es el concierto de piano interpretado por Orlando Belani esta noche en Manizales Daniela Morales nos tiene todos los detalles de esta presentación Daniela buenas noches y adelante Así es Andrea me encuentro en el teatro de los fundadores de la ciudad de Manizales precisamente con el maestro pianista argentino Orlando Belani bienvenido a Sin Estrés y cuéntenos por favor cómo es que va a relatar la historia del tango esta noche porque es tan importante que los manizaleños la conozcan teniendo en cuenta que es una ciudad que tiene mucha empatía con este género yo creo que la conocen pero conocen parte de lo que yo voy a hacer yo siempre digo no te pongas a discutir en Colombia del 35 para abajo porque te dan vuelta saben un montón pero del 35 para arriba no tanto y yo toco todo toco hasta el primer tango cuento por qué lo hizo por qué se llama así y así sucesivamente voy contando toda la historia cómo se fue formando las orquestas de tango en los temas y cómo evolucionó el tango a través de los años ¿no es cierto? por eso también lo compio sola entiendo porque cree que es importante que los jóvenes se apropien también de este tipo de géneros que son tradicionales de una cultura y que tal vez se ha perdido un poco que nosotros escuchemos un género tan lindo y tan importante como es el tango claro que sí claro que sí mira siempre es importante escuchar lo que uno no escuchó ¿entiendes? y hoy Manizales va a tener la oportunidad de conocer muchos temas que no conocen lo mismo me pasa cuando hago el de Piazzolla ah me dice pues yo no sabía que era Piazzolla pero me gusta más que el otro ¿entiendes? pero entonces yo le quiero mostrar a Manizales que hay otro tipo después del 35 ¿entiendes? y son hermosísimos porque por algo se llamó la época di oro del tango del 35 al 65 bueno esta es toda la información que tenemos en Cines 3 desde la ciudad de Manizales Andrea tiene mucho más gracias Daniela por toda la información y seis jóvenes ingenieros de la ciudad de Armenia fueron invitados por la NASA al Congreso Internacional de Exploración a Venus con el fin de presentar su proyecto de exploración planetaria Citerian es un proyecto de exploración a Venus basado en tres tipos diferentes de aeronaves orbitador mother ship y drones es un proyecto que tiene como fin investigar el planeta Venus y que causó el cambio climático en él el proyecto está conformado por la empresa de innovación INAG que somos seis personas somos seis ingenieros yo soy estudiante esto empezó porque nos llega una propuesta diferente y nosotros nos gusta arriesgarnos tomar nuevos retos y es algo totalmente distinto a lo que vemos día a día en el país Paula Andrea Duque Juan Felipe Casadiego Santiago Rincón Juan Diego Acevedo Mateo Aldana y Andrés Felipe Alvarado son los jóvenes ingenieros quindianos que han sido el motor de este proyecto que busca hacer un aporte científico y social al mundo dejando al departamento del Quindío muy bien posicionada a nivel mundial nosotros viajamos al congreso VEXAC que es el congreso de investigación a Venus nos fue muy bien tuvimos muy buena acogida a la gente le gustó mucho lo cual es un poco complicado porque nosotros éramos el único grupo latino y normalmente la gente pensaría que no iba a ser bien aceptado pero realmente lo fue y contamos con nuevas invitaciones para el otro año en marzo a mitad de año entonces vamos como el camino a estas invitaciones a ver si se pueden realizar y prepárense para un plan recomendado en navidad porque del 2 al 13 de diciembre se podrá disfrutar de diversas actividades culturales en el centro colombo americano de Pereira las vacaciones recreativas también son un gran espacio para aprender un segundo idioma y hoy los quiero invitar para una programación que estamos diseñando para ofrecerle a toda la ciudad de Pereira para este mes de diciembre tendremos unas vacaciones que ofrece el centro colombo americano llenas de actividades divertidas lúdicas y pedagógicas para los niños todas las actividades serán en inglés niños entre los 4 y 12 años serán desde diciembre 2 a diciembre 13 tendremos horarios de 9 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde tenemos inscripciones abiertas los esperamos a todos toda la ciudadanía puede participar de las vacaciones recreativas no solo estudiantes del colombo americano sino también niños entre los 4 y 12 años de edad pueden disfrutar y aprender muy bien y de esta manera llegamos al final de Sin Estrés nos vemos mañana con más información una feliz noche para todos chao y y y y y y y y Gracias por ver el video.